Yo estoy trabajando en un proyecto que es de turbinas de vórtice gravitacional. Estas turbinas lo que hacen básicamente es obtener energía del agua a través de flujos turbulentos. O sea, se crea un vórtice de agua y se aprovecha la energía cinética que se tiene en él. Es muy gratificante estar acá y poder ver que la institución y todo hace pues como toda la gestión para que nosotros podamos seguir en ese proceso formativo. De la institución me refiero a cuando vamos a eventos, a otras universidades, a otras ciudades. En esos eventos nos nutrimos mucho en el sentido de que vemos otras metodologías, vemos otros trabajos, otros enfoques de trabajo y eso de verdad es algo que contribuye mucho a nuestra formación porque de alguna manera nos damos cuenta, o sea, que la vida toda no es Medellín, sino que hay un mundo entero por conocer y yo creo que realmente eso es lo que busca la universidad, expandir los horizontes.